Te amaba tanto, te verás tanto Que ahora quisiera vivir algo peor Y así no fueras, así no fueras Lo más frustrante que he vivido en el amor Te amaba mucho, que digo mucho Te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida Que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amé Como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Te amaba tanto, te verás tanto Hoy que lo pienso difícil es creer Cuanto te amaba, te idolatraba Y tú gozabas con hacerme padecer Te amaba mucho, que digo mucho Te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida Que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amaba, que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Amar como te amaba, que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Amar como te amé hoy lo confieso